Pues, como veis, aunque hay elementos que no aportan absolutamente ningún estilo, los elementos semánticos, section, article, ¿vale? Hay elementos como H1, UL, LI que aportan estilos. Y hay una tipografía también por defecto, hay unos márgenes también, unos tamaños, aquí un puntito sólido, un puntito delgado. Estos estilos por defecto no tienen por qué ser exactamente idénticos en cada navegador. Y eso, pues, cuando una web está hecha más o menos, pues, que no importa mucho si algo está a dos pisos a la derecha o a la izquierda, pues no pasa nada, pero cuando queremos construir algo que es muy complejo, pues, puede ser un problema. ¿Cómo lo solucionamos? Pues, con una cosa que se llama el reseteo de propiedades. Coger todas esas propiedades por defecto y, o estandarizarlas a un valor que todos los navegadores, en vez de que cada uno le ponga el tamaño de letra que quieran a este encabezado H1, pues, obligamos a que tenga un encabezado concreto con un tamaño o directamente le quitamos la propiedad, tamaño es estándar, del mismo texto que todo, y nos obligamos a nosotros a añadirles estilos a todos esos elementos. ¿Para conseguir esto? Pues, muy sencillo, buscar algo ya hecho. Podríamos nosotros ir etiqueta por etiqueta añadiendo esas propiedades y después reutilizándolas, pero ya hay mucho trabajo así realizado. Entonces, en el código, os hemos dejado en el contenido teórico un enlace, donde tenéis un buen ejemplo de una hoja que resetea todas esas propiedades HTML. ¿Qué hacer con esto? Pues, simplemente, yo la copiaría, en este caso, esta por ejemplo, y me puedo crear una nueva regla. Me creo un nuevo fichero, lo voy a grabar por primera vez, que le voy a llamar reset.css. Y en mi fichero, pues, además de incluir mi hoja de estilos, voy a incluir primero esa hoja de estilos de reseteo. Importante que sea primero, porque las reglas se aplican en orden y yo quiero que primero se reseteen y después se apliquen las mías. Si no, el reseteo borraría lo que yo he hecho. ¿De acuerdo? Con eso, pues, bueno, el resultado final es muy parecido, porque yo he ido añadiendo muchas cosas. Si quitara mi hoja de estilos y dejo solamente del reseteo, pues, os dais cuenta de que se han borrado los estilos de tamaño de letra, se han borrado los márgenes de las listas, que las listas tengan un puntito, se entiende menos, pero sabemos que esto se va a averiguar en todos los navegadores, con lo cual, todo lo que añadamos sí se va a averiguar en todos los navegadores. Y si os fijáis, con el ejemplo que yo os he preparado, que tampoco tiene muchas cosas, que es una cosa para unas pinceladas de ejemplos de estilo, pues, nada más que con ese ejemplo, cargo y no, el ejemplo está construido bien, no nos ha desbaratado ese reseteo, no nos ha desbaratado mucho las cosas. Entonces, recomendación, ¿os recomiendo yo usar el reseteo? No es algo que os obliga en un primer momento de trabajo a que lo hagáis siempre al principio, pero que no olvidéis que está ahí. Y sobre todo, cuando empecéis a comprobar la compatibilidad con navegadores, que es un problema complejo, pues, una de las primeras cosas que os va a interesar es acordaros del reseteo y decir, pues, hay que poner una regla reseteo. Si la compatibilidad es un problema para vosotros, pues, cuanto antes pongáis ese reseteo y probáis en otros navegadores, mejor. ¿Vale?